Jefa, por la grabadora que ya empezó el espacio deportivo. Tantas tres y cuarto, el desmadre bien organizado donde se habla de todo y nada acaba de comenzar. Un lugar donde te vas a divertir y te informarás sobre deporte con los mejores. Estás en Espacio Deportivo de la Tarde. ¿Qué tal amigos de Espacio Deportivo? Sean bienvenidos a este mal llamado programa de deportes en este lunes veinticuatro de julio del veinte veintitrés. Arrancamos con toda la actitud en esta semana, ya prácticamente la última de este mes. Ya estamos pensando en el fin de año, en las posadas, en las fiestas. Hombre, chiquito me pasan el dato porque el año se va de volada. Pero bueno, aquí estamos y les saludamos a través de ochenta y ocho nueve noticias, información que sirve. Y también a través de iHear Radio, que ya lo saben es de Agrapa para toda la República Mexicana y en cualquier lugar del país. Y claro, del mundo donde nos quieran y puedan escuchar, a la hora que quieran, es gratis, totalmente gratis. Hablaremos de la LixCov. Bueno, si nos da tiempo porque ya saben que en este programa hablamos de todo y nada, pero sobre todo no hablamos de deportes. Tenemos regalos, así que ojo, tenemos regalos para Café Tacuba más adelante. Y desde luego, mucho desmadre bien organizado en esta hora. Servicio Social para Espacio Deportivo de la Tarde, donde siempre son las tres y cuarto, carajo. Para que nos reporten si es que han visto por ahí o se encuentran a la tata o se se garra. Por favor, lánzate una alerta. Ahí está, la alerta senil. Para que nos reporten dónde han visto a la tata se garra. Yo ya lo vi. ¡Viejo! ¡Maldito! Ya se la saben, mi gente, complexión avejentada, arriba de 80 años de edad, se la pasa hablando y delirando de béisbol, de fútbol americano y de pura música de gringos, música en inglés. Pero bueno... Y no obstante, también, aviéntate la alerta. ¿Está Edson o todavía no? ¡Uh! ¡Otro huevón! Digo otro, que no está. Aviéntate la alerta para ver si han encontrado o han visto en esos lugares circunvecinos de donde anden. ¡Del panza de yegua, por favor! Ahí está la alerta caguama para Edson. Alerta alcohólica. ¡Ay, Rudito! De verdad, cómo te extraño, Rudito. Me cae de madres. No, 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 no. No, no, no. Al paso que vamos a ver si llegamos a diciembre. Pero bueno, en fin, en sí está. Y bien cumplidor, hombre. ¡Cumplidor! Es no nada... Sí, no, bueno, no vino, pero sí está. No nada más es fama. Es bien cumplidor. El Poli Toluco. Miquel Poli, ¿cómo andas? Te saludo con gusto. Te mando un fuerte abrazo y deseándote una muy buena semana. Buenas tardes, amigo Alex, jefe, casi hermano. Me vas a hacer llorar, Poli. Hasta se me salió la lagrimita. Yo ya estoy llorando con eso que dices. Soy bien cumplidor. Qué bueno que tú sí lo sabes. Bueno. No, ¿qué pasó, Poli? ¿Qué pasó? No, 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 no. Me refiero a que tú sí me entiendes. Tú sí me comprendes. ¡Ay, Rudito! Tú sí, tú sí ves que sí soy cumplidor a diestra y siniestra. Claro que sí. Buenas tardes. Buenas tardes para todas las Polifan. Poli escuchas. Gracias por acompañarnos. Ellos también nos acompañan siempre, Alex, en Espacio Deportivo de la Tarde. El que sí la rifa. El original, ¿no? Como el de los huevones. Entonces, bueno, ya que digo yo, ¿verdad? Bueno, Poli, pero nosotros nos vemos, este, pues cada vez que se puede, ¿no? Cada vez que podemos nos vemos, nos vemos con gusto. Además, mira, desde que el Rudito ya no está aquí entre nosotros, desde que está chupando gladiolos, ¿no? Porque Dios nos lo dio. Y Dios nos lo quitó. Obviamente, quienes menos faltamos somos tú y yo. Siempre, Poli, aquí, al pie del cañón. Siempre con los radioescuchas, fieles. Aquí, que no, que un beisbolito, que un americano. Bueno, ahora ya no es el pretexto, no sé cuál sea. Y Edson, pues lo mismo, ¿no? Siempre anda en tele, siempre anda grabando, pero cuando hay que estar en Espacio Deportivo, ¡Nel! Nada. Pero bueno, vamos a pasarnos la bien, Poli. Seguramente lo vamos a hacer. Y aprovechando que no está Pepe, pues hoy toda la tarde va a ser de música de Luis Miguel, de los Temerucos, qué sé yo. Ricardo Arjona, de Ricardo Arjona también. Aunque no te hagas, ¿eh? Luego a veces te haces medio güey, Poli. ¿De qué? Porque luego te le pones de tapete a Pepe, no te hagas. Hay una que otra que, pues sí, me gusta y como ya estoy medio viejo, pues son de mis tiempos y todo. Entonces, la nostalgia, pues ahora sí que, perdóname, pero la nostalgia me invade. Y pues tengo que apoyar al viejito, ¿para qué? ¿Para qué se va a sentir solo? ¿Pero solo? Pero pues tiene quien lo defienda, Poli. Bueno, eso sí. La humedad, pero la humedad porque quiere su casa, no por otra cosa. No me digas, ¿a poco ya anda sobres? Sí, ¿crees que no? Ve, ya le quitó lugar en la televisión. Ya le quitó lugar en el béisbol. Pues ya nada más, ya le quitó a su hija. Ya nada más falta que le quite su casa. Bueno, Poli, pues qué bueno, te agradezco las efemérides de este lunes, pero ya. Oye, no, 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 espérame, no, espérame, espérame, señor Cervantes. O sea, está bien que me ignore, está bien que me ignore, pero no abusen. No, es que ya eso, íbamos a saludarte, pero oye, después de ocho minutos, el Poli dijo, no está Edson, yo me arranco con las efemérides. Se pasó toda la mañana buscando y leyendo para dar las efemérides. Pero Edson, ¿para qué vas? Que no somos mala onda. Está bien, a ver, arráncate, te saludo con gusto, saluda por favor a todo el auditorio de Espacio Deportivo, saluda y después ya te arrancas. Ya si repites alguna, pues entonces te vamos a poner una X, ¿no? Como le hacía Chabelo todos los domingos en familia. Mi queridísimo Lalo, traigo efemérides de viernes, sábado, domingo y las de hoy. Tú dime papacito chiquito, ¿por dónde quieres que empiece, chamaco, pechocho? No, güey, pues las de hoy, las de ayer las hubiera asediado ahí en el espacio de Pokémones. Las de hoy, pues ya, las del fin de semana. Compañeros Alejandro, mi queridísimo Poli, el señor Pepe Segarra, que está remojando la brocha con este clima, 24 de julio, Día Mundial del Autocuidado de la Salud. No, no, de la charrasca, no, 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 de que procuremos nuestra salud, que nos hagamos algún estudio, la química sanguínea, cómo andamos de nuestros niveles, de revisar nuestro ritmo cardíaco, nuestro peso, de cuidar no tener sobrepeso. ¿Verdad? ¿Y qué crees, Alejandro? Hoy es Día Internacional del Tequila, papá. No, bueno. Bueno, vea, vamos por partes, decías muy bien, Día de, de prevenir, ¿no? Más que en lamentar, efectivamente. Ya me imagino, cuando tú vas al análisis, sobre todo esos químicas sanguíneas, te van a decir que tienes 98 de alcohol y 2 de botana, güey. Sí, comúnmente sí. Y bueno, generalmente es lo que hay que hacer, ¿no? Para, para, pues, no contagiarse, no tener enfermedades, todo lo demás. Así que, Poli, ojalá hayas puesto atención, porque yo también lo sé, que tú te cuidas mucho, y que además tus visitas al proctólogo manco son continuas, ¿no? Que ya lo haces por gusto, más que por salud. Bueno, porque el Poli ya va con flores. ¡Qué rico! Ya por cuidarme y todo, la cosa que, la cosa que me cuide el doctor. Sí, 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 siempre va, dice, quiero dos citas por semana. Bueno, del Poli está más que claro. Tú, Edson, ¿ya fuiste? ¿Ya, ya perdiste? Sí, y ¿sabes qué? Les recomiendo, compañeros, nunca tosan. No me digas. Así dijo, así me dijo este inmenso, porque, porque, pues, uno, ¿cómo puede decir uno, Alex? A uno le da frío, y uno, pues, aprieta, ¿no? Aprietas toda la armadura, aprietas toda la armadura, y entonces me dice este güey, relájate. Yo, no, que me voy a estar relajando, relájate. No, no, no. Así como andas, mi chivas, ¿cómo quieres que me relaje? Y me dice, bueno, tose. Sí, lo peor es cuando te dice, mira, aquí están mis manos, ¿no? No tengas pendiente. No quiero tener esa imagen en mi cabeza, Cervantes, ¿no? Bueno. ¿Y cuál decías que era la otra? Alejandro, escucha, esta está muy bonita, Alejandro, porque esta te juro, por Dios santo, que no te la sabías. En 1783, un día como hoy, nace en Caracas, Venezuela, el libertador de América, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad y Bolívar y Palacios Ponte y Blanco. ¿Cómo la ves, papá, eh? ¿Cómo la ves? Carajo, Ponte y te quedas en blanco, ¿qué dijiste al final? No, Ponte y Blanco, mejor conocido como Simón Bolívar, el libertador de América, pero ¿cómo ves el nombrecito? ¿Y tú qué te quejas de ser Alejandro? Sacas de onda con ese nombre tan largo. Te chorearon, ¿eh? Porque tiene Simón Bolívar, así le dicen. Sí, claro. ¿Tú cuántos nombres tienes? Jorge Edson. Esos son mis dos nombres, yo me llamo Jorge Edson. ¿Tú, Poli? José Manuel. También dos. Hazme el favor, Manuel. Ay, luego es un montón de broncas para llenar documentos y que el pasaporte y la visa y que si no pusiste los dos nombres. No, la neta, qué hueva. Como José Eduardo. ¿Tú, César, tienes otro nombre? ¿No? ¿Qué más? Ahí te va, compañero. Nace el escritor francés Alejandro Dumas, autor de obras como Los tres mosqueteros, el cónder de Montecristo, que han sido llevadas al cine con actores como Jim Kelly en 1948 y Gerard Depardieu en 1998. ¿Quién era el chatanugal que hizo esa película? ¡Oh, no! Gerard Depardieu, un actor francés. Un actorazo francés. Pero se parecen. No, no, Poli, tú porque ves medio borroso, pero no se parecen en nada. Mira, te voy a dar chance de otra, porque ya la neta ya como que vienes de más a menos, pero hecha. ¿Cómo de más a menos? Es que no nos has dicho que un día como hoy nace J-Love en Nueva York. Hoy cumple 54 años ese chulo tronador que además, bueno, le ha dado un bolso a la lacha porque fue pareja de Marc Anthony. Se aventó un cantante. Después a Alex Rodríguez, beisbolista. Y ahora en un segundo, quien vive con Ben Affleck. De Batman. De Batman. Sí, pero lo que pasa es que esas ya son efemérides, ya muy actuales. Yo te estoy hablando de los años 1800, principios de los 900. Sí, es otro, pero Poli. Pero ahorita no está Pepe. Pero además, Poli, ¿a poco no es mejor hablar de J-Love? Seguramente la recordarán y tú todavía la alcanzaste a ver, Poli, en el Super Bowl del 2020, cuando salió con Shakira. O sea, no, no, a más de uno, después de que terminó el show del mediotiempo, nos obligaron a ir al baño. Sí, no, yo ahí... ¡Diesa! Sabrosa. Sí, ya el tercer cuarto Edson ya nadie lo vio porque todo mundo andaba, pero qué. Con un ojo chillón. En 1917, señor Alejandro, la famosa bailarina y espía internacional Matajari comparece en París ante tribunal militar que la condenan a muerte por espionaje y pérfida, la perra. No, bueno. Oye, pues es Matajari, es Matajari. No, ya. Espacio Deportivo. Y aquí en Culiacán y en todo México, son siempre las tres y cuarto, carajo, no se mueran engañados. Este sábado continuaron los encuentros de la jornada uno de la Leeds Cup. Montreal y Pumas empataron a dos goles, sin embargo, el equipo de la MLS se llevó el punto extra al ganar en penaltis cuatro a dos. Mismo resultado del New York Red Bulls ante New England Revolution. El partido, en los noventa minutos reglamentarios, terminó empatado a cero. Filadelfia Union venció tres a uno a Tijuana, donde el técnico de los Xolos, Miguel Herrera, explotó contra el arbitraje a CIR Deportes, Gabriel Ayala. Hola, buenas tardes, viejos malditos. Pueden mandarle un échale más en jundia, chiquitín, para mi papá, que nada más está esperando la fiesta de Santiago y tu apóstol. Y un ponte a trabajar para mi hijo, que aquí, mi hermano, que aquí nada más lo están viendo. Y aquí en Xochimilco son las tres y cuarto, carajo. Échale más en jundia, chiquitín. A trabajar, puerco. Buenas tardes, viejos paqueteados, hijos de Marcelo Ebrard. Por favor, un saludito a la banda de UPS de aquí de la ciudad de Puebla, que todos los días escuchamos Espacio Deportivo. Saludos a Pepe Segarra, Poli Toluco y Alex. Donde aquí en Puebla siempre son las tres y cuarto, carajo. Les digo que todos. Una alerta Caguama para mi jefe, Aníbal Contreras. Caguama, mamá, 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 mamá. Caguama, mamá, mamá, mamá. Alerta alcohólica, alerta alcohólica. Muy buenas tardes, perros. Me pondrían a poner las mañanitas, ya que hoy es mi cumpleaños. Y unas como puerco. Soy el señor Orlando. Y aquí en Tepototlán son las tres y cuarto. Carajo. ¡Haz como puerco! ¡Haz como puerco! Sí, fue Letán. Queremos baletas. Buenas tardes, perros. Aquí el juez en hablándoles, molestándolos. Y ayudándole al panza de yegua. Un día como hoy, pero en el 2007 más o menos. El rodito estaba poniendo una pedota. Pero una pedota chula. Aquí en Álvaro Obregón son las tres y cuarto, carajo. ¡Viejo! ¡Borracho! Buenas tardes, viejos paqueteados. Yo vi al Pepe Segarra ahí por Tlalpan. Andaba con las cariñosas. Y aquí en la Ciudad de México, como en todo México, son las tres y cuarto. ¡Carajo! No te sobregires, ni digas idioteces. ¡Ay, ay, ay! Y con eso hasta dan ganas de hacerse en lunes. Aunque ya el lunes va de salida. Por cierto, por cierto. Y si ahí tienes el número, por favor, para que se reporten. Al ratito y ante la ausencia de Pepe Segarra, vamos a tener la invitación a sus niños en el menú. Y si te parece, Lalo, con algún radioescucha, ¿no? Con algún radioescucha, Edson hará la invitación en sustitución de. Y después que el radioescucha de cualquier parte de la República que nos marque, pues ya entrará a dar el menú. Si no tienes inconveniente, Poli. No, no, sí, tú eres el jefe, tú mandas, no te preocupes. No, no, Poli, no, Poli. Es más, que el radioescucha también dé un efeméride, Poli. No, no pasa nada. Edson, es más, sigue dando estúpidas efemérides. Si quieres yo me salgo del Zoom, ya me desconecto. No, no, espérame, Poli, espérame, Poli. No te enchiflones, policía. Solamente es para que los radioescuchas participen. Si quieres tú das el menú y que algún radioescucha diga una estúpida efeméride. Se deben de saber alguna. Sí, porque siempre que Edson no viene o llega tarde, pues los radioescuchas siempre aportan, siempre dan su colaboración. Ya saben que no se le da seguido a Edson. Pero bueno, en fin. Justamente, Palomo está diciendo que un de como hoy nació Jorge Arbizo, el Tata. Entonces, hay aportaciones a las estúpidas efemérides, hay aportaciones al estúpido y asqueroso menú, y también hay aportaciones para los pepacheros también. Ah, bueno, pues de una vez, ahorita que Edson Zúñiga ya dijo que los tiene listos y preparados, pues vamos a preguntarle al norteño si acaso tendrá resultados. ¡Te paché! Adelante, mi querido Edson. Muy bien, mis niños adorados y queridos. Saben que en la Bundesliga en Australia los canguros de Cangurolandia le están ganando 1-0 a los demonios del Tasmania, así como no. Mira, no, para que veas que no soy hojaldra, te voy a echar una mano. Y no precisamente como la del compayito. Resultados del Campeonato Mundial de Fútbol Femenil, del otro lado del mundo, Australia, Nueva Zelanda. Ah, era lo que yo estaba dando a Australia, sí se ve. Brasil gana 4-0 a Panamá. Italia debutó con victoria 1-0 ante Argentina, mientras que Alemania le pegó 6-0 a Marruecos. Sé que te gusta el fútbol femenil, Poli. ¿Los estás viendo? Uno que otro sí lo veo completo. Otro lo veo medio borroso, pero sí, sí los estoy viendo. Yo lo que veía era que los de Australia se guardaban el balón en el marsupi o Poli. Bueno, ya regresamos con una llamada y vamos al menú para que no digan y que no le cuelan. Espacio Deportivo. ¿Qué tal amigos? Soy Jorge Lapuente. Y en Espacio Deportivo siempre son las 3 y cuarto. En una conferencia de prensa en las instalaciones del Betis, Sergio Canales se despidió de sus compañeros para Sir Deportes. Memo García. Un saludo para todos los de la mesa, en especial para el ausente Don Pepe Segarra. Sí, está saliendo de acá del Pistolas, Hotel Pistolas de La Zaragoza, con la jefa Clara Brugada. Déjenlo, déjenlo, porque no tenemos agua en Iztapalapa. Entonces, pues, ahorita se están arreglando. Ojalá y sí le haya hecho buena la chamba. Y en Iztapalapa, como en todo el mundo, siempre son las 3 y cuarto. Carajo, un saludito para mi hijo Hernán, de parte de Raúl. ¡Viejo! ¡Maldito! Buenas tardes, viejos malditos. Mándenle una mentada a Pepe Segarra. Anda acá en Guanajuato visitando a sus parientes, las momias. Y acá en Celaya, Guanajuato, siempre son las 3 y cuarto, carajo. De verdad, tu ignorancia es infinita, imbécil. De verdad. ¿Qué onda, carnales del Gober Precioso? Un saludo desde Puebla. Mándame un alerta, Caguama, porque ando medio crudelio. Y aquí en Puebla, como en todo el mundo, son las 3 y cuarto, carajo. ¡Saludos! Alerta alcohólica, alerta alcohólica. Buenas tardes, hijos de Claudia Shebaun. Quiero mandar un saludo para mi hermano Guillermo. Y un... Échale más en Jundia, chiquitín. Y un a trabajar puerco para él. Y aquí en San Luis Potosí, siempre son las 3 y cuarto, carajo. ¡Échale más en Jundia, chiquitín! A trabajar, puerco. ¿Qué tal, hijos de Xochitl Galvez y Chente Fox? Aquí escuchándolos, el carpintero Manolo, en Cumbre de Metlat y Taxuquitlán, Veracruz. Es la primera vez que les mando este audio. Y aquí en Cumbre, son las 3 y cuarto, carajos, re 10. ¡Ay, ya pa! Hola, viejos malditos. Yo vi a Pepe, formado con unas muchachonas de 70 en la fila del Bienestar. Y aquí en Toluca, como en todo el mundo, son las 3 y cuarto, carajo. ¡Chamaco, pelado! Buenas tardes, hijos de Faustino Asprilla. Por favor, un saludote para mi compadre Levodio y un haz como puerco. Aquí, desde la Cuauhti, Teolo, siempre son las 3 y cuarto, carajo. ¡Haz como puerco! ¡Haz como puerco! Hola, buenas tardes, Espacio Deportivo. ¿Me podrán mandar un viejo maldito para el podcast de acá de Dolores Hidalgo, Guanajuato? Que nada más se la pasa haciendo ese güey. ¡Ay, por favor! Y aquí en Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, como en todo el mundo, son las 3 y cuarto, carajo. ¡Viejo! ¡Maldito! Buenas tardes, hijos de Tanagusto. Quiero mandarle unas felicidades a Tello, que es su cumpleaños y debe estarlo festejando con la banda en el taller. Y que le manden un viejo huevón a Juan, que ahí debe estar. Porque aquí, en Villahermosa, Tabasco, siempre son las 3 y cuarto, carajo. ¡Esta son las mañanitas que cantaba el rey David! ¡Viejo huevón! Muchachos... Mándenle un viejo caliente al Chives Regador y saludos para el Calimán. Y aquí en Jolalpa son las 3 y cuarto, carajo. ¡Viejo caliente! Buenas tardes, hijos del Judas Iscariote. Por favor, un échale más enjundia chiquitín para mi marido Raúl Calderón, que está trabaje y trabaje, pero no deja de escucharlos. Y aquí en Estapalapa siempre son las 3 y cuarto, carajo. ¡Échale más enjundia chiquitín! ¡Eso! Buena música y no lo que está acostumbrado Pepe a poner, pura basura. Edson la polla. Desde hoy en adelante así será, señores. Desde hoy en adelante. ¿Escuchaste, Edson? ¡Dame, Cervantes! No, o sea, tú no vives solo, eh, güey. Tú no te mandas solo. No, no, no. Perdóname. Un día como hoy... Además, escúchame una cosa. Escúchame. Oye, pero las efemiales ya terminaron hace 15 minutos, güey. Me lo mandó el Talas 42 o 43. Bueno, nada más por tratarse del Talas. Ok. Pero este dato, Cervantes, que un día como hoy graban una canción, Kiki Dí y el tontón. ¿Eh, papá? Bueno, perfecto. Ya nos vamos. Los teléfonos para que se reporten. Estamos... Espérame. Es que el poli Toluco se sintió... Ya se salió del programa, colgó... Y no colgó la bota. Colgó el teléfono porque se sintió, como dijimos, que un radioescuchi va a dar el menú, Edson. Y tú apoyaste esa emoción y dices que su estúpido menú... Creo que se sintió... Se sintió cortado del equipo y dijo, ahí nos vemos. Pero es que tú le dijiste bien feo porque, ¿sabes qué, Alejandro? Tú hablas bien cortante. Varios mensajes, mi querido Edson. Emanuel le dice, como efeméride importante, hay que decir que un día como hoy, dentro de los próximos cuatro meses, Luis Miguel estará dando sus conciertos en la Arena, Ciudad de México. Muy bien, mi querido Emanuel. Esas son efemérides. Es información que sirve. Pero también lo que yo te comentaba del Talas 43, ya lo encontré. En 1976, Elton John hace un dueto con Kiki B. Don't go break it my heart. Hit fue número uno allá en Inglaterra. Pero no te vamos a pelar, güey, que leas mensajes. Dilo en español, güey. Dice un buen tipo. ¿Es cierto que Pepe Segarra hace un cameo con el Ken paqueteado y el norteño como el Ken borracho? No, ¿qué pasó? Ahí está ya el policía, Cervantes. Bueno. Jeve, Alex. Jeepoli, ¿por qué te cortaste? Voy, voy a aclarar. Es que este, creo la producción me sacó, pero me volvió a marcar. Y voy a entrar a regañadientas de ellos. Pues aquí estoy. ¿Pero por qué regañadientes, Poli? ¿Qué mala cara viste? Es que la producción me está corte y corte también. Marco Chávez. No, pero no fue la producción, Poli. No fue la producción. Que me diga, que me diga, si quiere me largo ahorita mismo. No, 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 policía, no. A ver, dice Marco Chávez. Es verdad que la trama del programa del compayito, que unos maleantes lo persiguen, está basado en la historia del JJ, cuando Edson le mandó a los malhechores para que le pagara su lana. Fíjate que el pay de limón helado lleva galleta María. No te salgas por la tangente. No, no, lo que pasa es que nada tiene que ver esa historia del compayito con mi compadre JJ, porque a mi compadre JJ sí le cobraron gente profesional. Ah, muy bien, qué bueno que aclaras. Fer Solís, saludos viejos rosados por aquello de Barbie. El viernes les pedí felicitación por su cumpleaños para mi esposa Mónica. Les valió madre a los cuatro. Al único que disculpo es al Poli, ya que no lo vio. Pero los tres restantes, una mentada de madre. Les digo que todos. Bueno Fer, ya una felicitación para tu esposa. Muchas felidades para Mónica. Pero yo espero, Edson Poli, que haya llegado con un buen regalo. Desde el viernes la haya llevado a cenar. Y que todo este fin de semana se hayan quedado encerrados hasta que su cuarto hubiese estado oliendo a suela quemada. No, así dándole como carpintero. Qué rico. Como en la viga, que esté oliendo como en la viga. Ándale. Así como cuando tú llegas Poli y pasas por el puesto de pescado en el mercado, ¿no? Hola chicas, ¿cómo están? Adiós muchachas. Ya las olí. Con las gárganas con bicarbonato, les encargo. Oigan, dice Marco Chávez. Marco Chávez, solo para decirle que Bolívar es una calle del centro histórico. No de ningún libertador. Cultívate tantito, Edson. Dejas en mal este programa. Que siempre se ha caracterizado por ser educativo y cultural. De acuerdo. Y me dice tonto. Tiene toda la razón, ¿eh? Este programa es educativo, cultural. Y ahora con las efemérides, mucho más. Saludos para Vladimir Rodríguez. Le mando un saludo. Me lo encontré el viernes en el cine. Me lo encontré el viernes. Fue de Mandilón. Fue de Mandilón. Llevaba a su novia, a su esposa, a su piores nada, no sé quién era, a ver la película de Barbie. Lo único que sí me saltó Edson Poli es que Vladimir llegó de rosita, con sus botas rosas, su playerita, sienta hallada de licra, los Vladimir, hijo, pues la neta, híjole. Pero bueno, cada quien, ¿no? Hasta chingón cuac. Él nos escucha. Yo también llevé a mi hija en rosado, nada más llevaba los párpados. Ahí luego te digo de dónde. El Pepe. Por desvelada, por una desvelada. El Pepe. El Pepe. El Pepe. Ahora sí, ante la ausencia del Tata Segarra, Edson Zúñiga, toda esta es tuya. Esta sección, adelante. Bueno, pues mis queridos niños adorados y queridos, pasen a lavar sus manitas bien recio, fuerte, con harto jabón, con harta agua, que queden con una asepsia digna de campeonato, de medalla de oro, que quieren sus manitas bien limpias, de esa pulcritud y de esa categoría. Como solamente ustedes saben, una vez que tengan sus manitas bien limpias, pasan a la mesa. ¿De qué manera, Renesito, o sustituto de Renesito? César. César. César y... ¡Ah, hombre, qué gozo! Me encanta escuchar esa canción, porque pasan a la mesa mis niños adorados y queridos con esa categoría, con esa elegancia, con esa de losura, como dijera el Judas Iscariote. Y una vez que pasan a la mesa y se sientan, toman cada uno sus lugares, ¿qué vamos a comer el día de hoy, mi queridísimo Pólito Luco? Ténganos el placer de decirlo. Ahora... ¡Ah! Saluda, saluda al radio, escucha. Perdón, perdón, hola, hola, ¿quién habla? Hola, buenas tardes, hola, Rubén López. Mi querido Rubén, ¿cómo estás? ¡Rubén López! Bien, bien. ¿De dónde nos habla Rubén? ¿Cómo están ustedes, amigos? Bien, ¿de dónde nos llamas? Aquí de la Ciudad de México. Sí, pero ¿de qué parte? Ahorita nos vamos aquí por la Central de Abastos haciendo las compras. Ah, o sea, ¿a qué te dedicas? No, este, trabajo en oficina para CFE, pero hoy tengo todas las compras de la semana. Ah, de Mandilón, muy bien, muy bien, Miguel Rubén. Mandado, dilo, que el mandado... ¡Adelante con el menú! Gracias, Poli Toluco. ¿Perdón? ¡Adelante con el menú! Ah, mira, de entrada, un arroz blanco con un huevito estrellado, al gusto, ya sea asado, de plato fuerte, ahorita, como está el clima, medio frío, un molito de espinazo de puerco. ¡Ah! ¡Eso! Y tocó sus tortillitas recién hechas. Y de tomar para los muchachos, que será una agüita de piña. Y ya para los adultos, dos mezcales con su respectivo gusanito, con sus rodajas de naranja. ¡Eso es muy bien! ¿Qué te pareció, Poli? Poli, ¿qué te pareció? Muy, muy bueno, este, lo mismo, pero más, lo mismo, pero más barato. Muy bien, ¿y cómo hay que cerrar? Hay que rubricar, por favor. ¿Te parece bien, te digo, con un mezcalito de Oaxaca? Muy bien. Con sus rodajas de naranja, con su chidito. ¿Dónde, Poli? ¡La rúbrica! ¡Pa! ¡Que tus niños y tus niñas que coman! ¡Rico y sabroso! ¡Espacio Deportivo! Cinco noticias en un minuto. Colocas oficial, la llegada del brasileño Pedro Raúl, procedente del Vasco da Gama. Los jugadores y cuerpo técnico de León se encuentran varados en Vancouver tras un error de logística. Nicolás Freire se va a jugar a Grecia con Olimpiakos tras cuatro años con Pumas. Celso Ortices baja de rayados para liberar la plaza de extranjero para la llegada de Sergio Canales. Monterrey, América y Tigres viajaron a los Estados Unidos para su debut en la Leeds Cup. Amigo Lick, ¿por qué no nos saludaste a mí y a Edson? ¿A usted no, Poli? Me cae gordo, ya sabe. ¿Por qué? Y Edson estaba ocupado, desde aquí lo estaba viendo y no lo quise interrumpir. Buenas tardes, ¿cómo te va, Edson? Bien, Lick, aquí preparando la mención de Café Tacuba. Sí, 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 queremos boletos. ¿Cuál? La de la salida de Lapio, de la casa de los famosos. Ah, también. Sí, ya salió. Sí, fue el expulsado. Bueno, iba a abundar un poquito más ya al final. Tenemos las palabras en exclusiva de Lapio. ¿En serio? ¿Tenemos las palabras de Lapio en exclusiva? Lo que pasa es que yo entiendo, Alejandro, yo entiendo que lo requirieron para una ensalada fría, una pasta fría. Échale. Queremos boletos. Ahí está Lapio. Bueno, muy bien, boletos. Eso sí les digo, ya los de Tito y Tere ya se acabaron. Se acabaron. No, ya no es para la primera. El próximo miércoles. Ya no, se agotaron, ¿eh? Así que, pues, lo siento mucho. Bueno, es que... Ah, Poli, pues es que está de moda ahorita la Barbie. Y yo no sé si ustedes sepan cuándo se fabricó o la primera vez que dio luz esta muñequita, la famosísima Barbie. Es la verdad. No, ¿cuándo? Estación deportiva. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ya sabían que ibas a salir con un efeméride, pues dijeron, córtalo al güey. Me da hueva. Es la verdad. Es un dato para todas las hijas, Alex. Tú tienes hijas, yo tengo hijas. Sí, no, claro. Tienes toda la razón. En 1959, Alex. Primera vez en la vida, en 1959, Ruth Handler, una madre norteamericana que quería proporcionar a su hija Bárbara un juguete que representara a la mujer independiente y alejarse de aquellos muñecos tradicionales que simulaban un bebé, donde se supone que un niño tenía que cuidar un bebé y esto a esa mamá no le gustaba. Entonces hizo esta muñeca y por su hija Bárbara... Espacio Deportivo Y de esta manera les estaba comentando de esta muñequita Barbie, que obviamente me cortan que él juega ese escariote, pero miren, les voy a dar este dato. Esa muñeca, la muñeca Barbie, se vende una muñeca, no es cierto, tres muñecas cada segundo. O sea que imagínense la cantidad, hasta el momento que yo saqué este dato, eran más de, ay ya se me fue, mil millones de muñecas vendidas hasta este momento. Más de mil millones de muñequitas vendidas. Una muñeca que mide 29 centímetros de altura. No, pues fíjese que no, no sabía yo. ¿No? Ya te pareces a Villalbazo. ¿Por qué, Poli? Pues es que está de moda, está de moda. Tres cada segundo, dos cada segundo. No, tres, tres muñecas, tres muñecas vendidas por segundo alrededor del mundo. ¿Sabes que esta muñeca Poli representa, o tiene representantes? No, ella representa más de doscientas cincuenta carreras. Entre ellas una muy destacada, una muy curiosa, la candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Tenemos la Barbie candidata a la presidencia de Estados Unidos. Es solamente un dato, pues, compañero. Ya sé que les valen queso, pero bueno. No, pues fíjese que no, no sabía yo. Pues el Alejandro, el Alejandro que tiene hijas, para que les pase este dato. ¿Ahora cuál? La Barbie nació en mil novecientos cincuenta y nueve. Ah, a ver, déjalo, apunto. Pero se ve más joven. Yo en la película la vi más joven. Que por cierto, Poli, hay que ser, hay que ser muy puntuales que esto no es una película para niños. Es una película con clasificación B, únicamente para adolescentes y adultos. ¿Nada más? ¿No tendrás alguna muñeca que hacía así como de brevedad en ropa o que sea? ¿No? No, no sé usted, Poli. No, tampoco. Uy, qué serio. Andas de cortado, Poli. No, ¿por qué? Vamos, Santoral. Es que, es que mi amigo Lick no me saluda. Ay, cállese. Ya han acabado el programa, se la pasan todo el programa hablando de béisbol, malditos. Cállese, maldito Poli, ¿cómo le va? Bien, amigo, gracias. Qué bueno que vino, ¿eh? Si te quiere el Poli, Lick, te anda cerrando un ojito. Vamos con el Santoralic. Vámonos, el primero, Ester Casio. ¿Qué? Se agarra. Mira, Ester no sé, pero Casio lo factura Shakira. Ah, cómo no. Sí, 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 sí. ¿Cuál más? Cervellio. El limpia para brisas, Evelio, claro. Sí, sí, sí. Ese no te queda de ver una larga. Ah, ese ya está con el rudito, el Evelio. Sí, ya, ya valió. No, y si te la queda de ver, entonces ya no. Cunegunda. Siguiente. ¿Eh? Segura. Segura. Cunegunda. En mi vida había escuchado ese nombre, Cunegunda. Pero felicidades a todas las Cunegundas de ahí, de su pozo. De su pozo. Siguiente, Balduinio. Oh, Balduinio. Yo conozco a Baldor, no sé si sean parientes. Ay, ahora resulta que leíste el libro y que lo... Por favor. No, no, bueno. Lo usábamos, lo usábamos para tener derecho el trinchador, porque se le había roto la patita, por eso usábamos el Baldor. Ay, ay, ay. Otro. Fantino. Gianni, el presidente de la FIFA. No, este es Fantino. Este es Infantino. Ah, ok. Y, ¿qué ya? El último tienes más. No, ya, creo que ya. Eufrasia, ¿lo dije? No va. No. Eufrasia. Está bien raro, se hace tus nombres. Están raditos de lunes para empezar la semana. Bien. Sí, son de aquí. ¿Eh? ¿Qué dijo? Sí, son de aquí esos nombres o de otro país. Oye, aquí en mis efemérides, aquí dice que es santo de Apolonio y de Brígida. Brígida. Brígida, Brígida es mi vieja. Saludos. Ja, 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 ja. Saludos. También saludos para el pingüino. Hasta Pachuca Hidalgo, que nos esté escuchando el pingüino. Un abrazo. Ja, ja, ja. Saludos. Tú sabes que el pingüino es el único pajarito que no se puede domesticar, Alex. Porque pájaro parado no entiende de razones. Ja, 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 ja. Bueno. Pues ya nos vamos, muchachos. A ver si mañana ya vienen, ¿eh? Hay que buscar al Tata Segarra. ¿Dónde anda el viejito? Híjole, bueno. Dale, son un abrazo. Cuídate mucho. Saludos al viejito que anda tirando la leche en polvo ahí en las calles de la Merced. Ja, ja, ja. Órale, Poli. Dale, hay que rescatarlo de la humedad. Dale, mañana nos escuchamos a las tres y cuarto. Carajo. Váyanse al carajo. Buenas tardes.